A sus 28 años, el Tecnológico Nacional de México Campus Comalcalco es otra institución que representa la tecnología de la Chontalpa aseveró el director general del TEC-NM, Julio César Cabrales de la Cruz al iniciar las labores formalmente el 5 de septiembre de 1994 con 241 alumnos junto a tres carreras, licenciatura, contaduría, ingeniería en electrónica y sistemas computacionales en la Escuela Segundaria General Andrés y Duarte en compañía de directores de los diferentes TEC-NM y de la directora de Educación Superior, Elizabeth Mendoza González que asistió con la representación del subsecretario de Educación Media y Superior, Luis Rodrigo Marín Figueroa Cabrales de la Cruz indicó que ha sido muy complejo revertir la situación en la que recibió al instituto así como resaltar que 8 de cada 10 alumnos están colocados en el mercado laboral compartiendo la visión transformadora del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador He luchado toda mi vida contra la corrupción y los vicios del pasado siempre a favor de la transparencia y de un México más justo, no soy producto de la casualidad queremos hacer la institución más humana poco a poco sirviendo a través del Tecnológico Nacional de México, Campus Comalcalco para aplicar las políticas públicas de nuestro actual gobierno por ello mi compromiso desde este momento que fui nombrado director general de esta noble institución ha sido para contribuir en la transformación de la educación superior tecnológica para los jóvenes de Tabasco no ha sido una tarea fácil, sin embargo los tiempos que vivimos y la visión transformadora que comparto con el proyecto de nación del presidente tabasqueño, paisano y licenciado Andrés Manuel López Obrador dentro de las felicitaciones destacó la del gobernador Carlos Manuel Merino Campos quien reconoció el desempeño y labor de todos los que conforman al TEC-NM el director de la institución agregó que de las 10 carreras ofertadas 9 están acreditadas y una se encuentra en proceso de recibir su acreditación otorgando 1.500 títulos y 950 cédulas profesionales desde el 2019 a 2022 así como de fundamentar su trabajo en tres pilares que son la transformación digital, educación con valores y el idioma inglés que también ha sido atendido pues anteriormente contaban con un rezago de 1.500 jóvenes pues las empresas donde se colocan los egresados piden un 80% en el manejo los cuales son misión cumplida al término las autoridades académicas junto a los invitados especiales llevaron a cabo el corte de listón inaugural a las actividades alusivas a desarrollar en el marco de su 28 aniversario y la tradicional partida del pastel acompañados por el mariachi Antonio Llen, Camarorafo Silvia Patricia Silva Noticias TVT Gracias por ver el video